hola que tal amigos como estan? un nuevo tutorial de como recargar, como rellenar cartuchos canon bueno lo primero que debemos hacer es buscar un tornillo, bueno yo lo hago con un tornillo y un taladro si no tiene un taladro lo pueden hacer con un destornillador, solo que un poco mas lento y vamos a hacer un orificio una vez que terminemos el orificio vamos a proceder a echarle la tinta negra, este seria el cartucho negro 10cc bueno ahi esta listo, ahora vamos a rellenar el cartucho de color, yo no le hago los orificios sino que lo destapo, porque a veces la tinta se infecta el otro color, entonces usaremos un desarmador de ranura, estos no vienen casi sellados, solo estan de tocar, entonces vamos a palanquear ahi y el se va a destapar facilmente, mirenlo ahi y va a ver todos los colores, amarillo, magenta, azul y vamos a recargar 3cc de cada color, ahi esta el amarillo, ahi esta el azul, este es magenta, bueno tapamos y a de ultimo pues para ver si estan funcionando, van a funcionar bien, con una toalla vamos a colocarlo encima y si miramos que las lineas estan continuas es que va a imprimir bien, porque si esta obstruido habría que desobstruir con un poquito de diluyente, ven el negro, tambien tiene la linea continua, va a imprimir bien, y asi los cartuchos tienen mas de 3 meses de usarlo, no hay de otra que cambiar los cartuchos, bueno amigos eso ha sido todo por hoy, nos vemos en otro video, no olviden suscribirse, hasta pronto. y y y y y y y y y